El 15 de mayo que había sido un decreto del presidente Venustiano Carranz Haciendo relembranza, lo corrige la doctora Mariana Teranz, está por aquí A que un día 15 de mayo había sido tomada la ciudad de Querétaro por allá de 1867 Ese año se decreta y a partir de entonces, es justamente hoy, el 15 de mayo Que cumple 100 años el Día del Maestro Y ustedes son los años festejados del centenar Pongamos en el centro la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura Porque es el elemento definitorio para superar nuestro atazo y nuestra dependencia Y con la construcción de este proyecto podemos tener la presencia permanente En el Congreso de Zacatecas, en el Congreso Federal, en el Senado Y una relación de colaboración y respeto con presidencias Con el gobierno del Estado y con el gobierno federal Quizá ustedes dirán, ¿cómo es posible que lo diga tan fácil? Bueno, quizá por la experiencia que la universidad me ha permitido tener Por participar en diferentes colectivos en México y fuera de México Donde nos planteamos ese reto del 68 Construyamos un mundo diferente Y yo no tengo la menor duda que todos los que estamos aquí Aparte de venir y participar, de que la institución ha un reconocimiento a todos los académicos Hay un elemento común Todos queremos una mejor UAS Todos queremos un mejor Zacatecas Pero ese es el reto colectivo Es en este contexto que aprovecho el uso de la voz Para comentarles que es importante e impostergable Contextualizar a nuestra institución en un escenario de cambio permanente Razón por la cual los universitarios debemos asumir de manera plena El compromiso de modificar esquemas y modelos tradicionales Para así evitar quedar al margen de las grandes transformaciones Lo anterior demanda la generación de un clima de respeto y tolerancia Demanda construir un ambiente académico Que detone las capacidades de todos los universitarios Y en el que la administración universitaria Se desempeñe con estricto apego a derecho En un marco de solidaridad, transparencia y austeridad Propios de una institución pública como la nuestra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!